¿Qué pasa si las mujeres se enferman? Las mujeres dicen que cuando se quitan los implantes se mejoran, todavía faltan estudios pero los síntomas que ellas sienten no son imaginarios, los sienten. Es por eso que si usted cree que las prótesis le están haciendo daño, pues quíteselas para que de esa manera tengamos una posibilidad de que esos síntomas se vayan, mas sin embargo no la certeza completa de que esa paciente que sufre de esos síntomas que se llaman enfermedad de asia o breast implant and illness se nos van a quitar porque me quite los implantes. Gracias. 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 Gracias.